La chamba, ¿sí? Ven acá, bimba. Yo tengo que sacar la chamba. No, dice que se va a quedar de hotel. Hasta el lunes. Bien, bimba. Ven acá. Bien, chichita. ¿Qué fueron ustedes de su mamá? Que le salieron de chile de dulce y de marteca. ¿Quién se pone re loca con la guilletina de la Tuli, no? Está cosí. Ah, es posible mejor humor el balón. A lo mejor está acalorado, ¿no? ¿Tú también? ¿No? No hay igualdad en la que en el dedo, no vale. Migue está allá atrás rotando y el otro rotando. Mientras hablo chingas en las fotografías de esos cuatro. Y ahorita ya les llamamos fotos. Ven, Balú, ven.